ayer tuve un sueño que se me hizo muy real estaba andando por una pequeña carretera del interior de galicia una carretera cuyas curvas conozco casi de memoria ya que es la puerta de entrada a una diminuta aldea donde vivía mi familia y me veía pasar todos los veranos de mi infancia esta carretera discurre prácticamente oculta por un bosque casi mágico un bosque lleno de robles castaños helecho musgo y agua muchísima pero en el sueño al ir andando por la carretera notaba que algo no estaba donde tenía que estar me encontraba los llamativos huecos en los árboles justo donde los recordaba veía los conejos cruzar la calzada algún erizo los rastros de los jabalís y otros animales tan habituales de la zona estaba todo donde tenía que estar todo salvo los postes y el cable del teléfono esto me sorprendió ya que estaban ahí antes de que yo naciera y para mí eran ya parte intrínseca del paisaje siempre bordeando la carretera entre los árboles siempre estoicos y firmes y no es que faltaran uno o dos postes que se podrían haber caído por un temporal por más que andaba por esa sinuosa carretera no encontraba ningún rastro de los postes ni siquiera un hueco en el suelo era como si nunca hubieran estado ahí impulsado por la curiosidad y de forma casi instintiva saqué mi teléfono del bolsillo dispuesto a buscar alguna noticia que explicara todo esto en internet pero antes siquiera de desbloquear mi teléfono me fijé en la fecha 1 de enero de 2024 y entonces de repente me desperté resulta que el sueño tenía algo de razón porque desde telefónica están dispuestos a matar al cobre poco a poco pero sin cuartel de forma que su red sea sólo fibra a finales de 2023 esto la convertiría en la primera operadora de telecomunicaciones en el mundo en cerrar todas sus centrales de cobre que no se diga que en españa no somos los primeros en algo relacionado con la tecnología la fecha elegida para este cierre es cuando menos curiosa ya que 100 años antes nacería con la denominación de ctn compañía telefónica nacional de españa para gestionar el monopolio del servicio telefónico así que veremos desaparecer el cobre justo cuando telefónica cumple 100 años de vida en 1945 el estado español adquirió por ley el 79 como a 6 por ciento de telefónica y en 1990 cambiaría ya su nombre de ctn por la reconocida telefónica unos añitos después se privatizaría gracias a dos ofertas públicas de acciones que pasaron entre 1995 y 1999 a día de hoy por suerte ya no tenemos un monopolio en este sector y nuestra oferta de operadores de telefonía y servicios de telecomunicación es muy importante de hecho en españa el 71 por ciento de los hogares tienen fibra óptica lo que nos pone a la cabeza del mundo en cuanto a penetración de fibra y nos deja tan sólo por detrás de países punteros como puedan ser japón y corea del sur y otra vez orgullo patrio no siempre estamos a la cola de las cosas además en los últimos años estamos viviendo una revolución en cuanto al enfoque de este tipo de servicios con la llegada al mercado de pp phone hace apenas unos años se introdujo un elemento disruptivo que ha fomentado que las empresas de telecomunicaciones pongan su foto en el foco en el cliente al menos poquito a poco tanto es así que telefónica el que en otro era fuera un monopolio del sector ha decidido sembrar la esencia de ese ya perdido pp phone en su propio seno y dejar que sus raíces la transformen por completo bienvenida bienvenido otra semana más a en digital el podcast para profesionales digitales que lanzamos cada semana desde product hackers una agencia de group hacking donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas por internet mi nombre es jose carlos cortizo corte para los amigos y además de en este podcast y en product hackers también me encontrarás de vez en cuando en fotografía y commerce un estudio de contenido visual para tiendas online y también hablando de podcasting con mi amigo paul rodríguez rius en tribuncasters puntocom el podcast para los podcasters hoy hablamos con una de las personas que ha revolucionado por completo el sector de las telecomunicaciones y diría más ha cambiado para siempre el cómo se deben relacionar las empresas de servicios con sus clientes pedro serraíma ha sido la visión y la alma mater de pp phone durante muchos años al menos hasta su venta más móvil y la posterior renuncia de su esencia quizás justo por esa pérdida de la inocencia de pp phone tras la tras la venta pedro se encontraba en el salón de su casa abierto a nuevos retos cuando telefónica vino buscarlo entró hace dos años a dirigir las otras marcas de telecomunicaciones de telefónica la ya conocida 20 y la nueva o2 que se lanzaría directamente con la filosofía de pedro serraíma y en dos años ha conseguido pues lanzar un nuevo operador al mercado con tanto éxito que ya muchos de nosotros de los que estuvimos en su día en pp phone queremos ser de o2 y la historia no acaba ahí tal y como nos adelanta pedro su misión dentro de telefónica sólo acaba de empezar bueno estamos aquí con pedro serraíma que yo tenía pendiente hacerle una triste pensé va a ser súper complicado y dije venga voy a atacarle por twitter y a ver cuándo consigo y fue súper rápido pedro así que nada muchísimas gracias por acogerme con tanta rapidez a ti y a tu equipo que lo habéis puesto todo súper fácil muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros bienvenidos voy a empezar la entrevista con una pregunta que alguien nos hacía en twitter y esa misma persona eras tú que nos decía pregúntale si es verdad que no se va a leer las preguntas de la entrevista que la habéis mandado antes es verdad me niego a hacer una entrevista habiendo leído las preguntas antes pues ya sabéis aquí todo todo lo que viene pedro viene con el pecho a pecho descubierto para empezar quién es pedro serraíma pedro serraíma pues es una persona que hace las cosas normales y que ha estado en muchos sitios porque le ha tocado siempre empezar desde cero cosas en sitios donde no eran bien comprendidas luego han sido más comprendidas y que hasta ahora tenía un montón de suerte bueno iremos iremos viendo eso que hay detrás de esa suerte porque yo creo que hay algo algo más algo que ha sido extrayendo porque es más o menos común en todo lo que ha sido haciendo para profundizar un poco en tu etapa tú viendo tu linkedin y demás ves que como que empiezas con una parte técnica y te ha sido yendo a negocio cuál cuál ha sido tu evolución hasta llegar a pepefón que luego vamos a entrar en esa etapa y luego vamos a tocar la actual de telefónica pues muy resumida yo estuve muchos años en la universidad trabajando con proyectos de inteligencia artificial y programación en tiempo real con sistemas expertos de ahí pasé al corte inglés porque era la época en la que estaba empezando internet y el corte inglés empezó con el comercio electrónico y pasé a hacer las primeras tiendas de comercio electrónico del corte inglés en ese momento surgió una oportunidad a cabo unos años bueno de dos tres años está en el corte inglés estoy hablando del 99 2000 casi en la que un operador de cable que era uno que sólo tenía televisión y telefonía empezaba con el negocio de la banda ancha entonces me ofrecieron pasar del lado del desarrollo al lado del marketing y como realmente el marketing vale para lo que vale cuanto menos sepas mejor y la verdad es que me pasé conociendo la parte técnica y conociendo lo que se podía hacer y con un poquito de imaginación pues la verdad es que me fue bastante bastante bien me he mantenido desde entonces hasta ahora sin tener ni puñetera idea de marketing lo cual es una ventaja espero mantenerme así más tiempo y luego de ono pasé a globalia con un salto intermedio para donde empezó pepe phone luego pepe phone salió muy bien luego pasé a dirigir globalia y de ahí luego me fui y luego volví vine a telefónica donde donde estoy liderando el negocio multimarca de telefónica o dos y ahora también la parte de los clientes de movistar recientemente profundizaremos un rato de toda esta parte que está haciendo la telefónica porque porque flipante yo nunca hubiera dicho telefónica y fuera a querer que tú trabajaras con telefónica y también creo que dice mucho de la apuesta de la casa pero me voy a centrar también un poquito en esa etapa de pepe phone porque yo reconozco que he sido cliente de telefónica toda mi vida salvo cuando lo fui de pepe phone vale porque cuando estabas tú y yo dije me da igual todo me da igual renunciar a cosas yo quiero estos valores y esos valores venían por por tu lado para empezar pues sentiste y qué pasó para que tú te pusieras al frente de pepe phone y cómo fuese ese comienzo pues fue un poco te va a decepcionar porque fue una casualidad yo me fui a a globalia para representar un negocio de vídeo por internet pero estuve solo unos meses porque en ese momento en globalia coincidió la decisión de hacer un operador de móvil virtual y como yo pasaba por ahí y estaba asociado a lo que era internet y tecnología y eso se veía como una cosa de internet y tecnología pues me alguien me dijo pues oye te pones tú a hacer esto y dije vale la verdad es que no tenía ni idea y lo hice como entendía yo que tenía que que tenía que hacerse entonces decidí pues ya que ya que íbamos en ese modelo contratar gente sin ninguna experiencia hacerlo todo desde cero y desde el punto de vista teniendo en cuenta que es un negocio de cliente final pues y que todos somos clientes de lo que estamos haciendo no es cuando es algo industrial que pueda que hagas un aunque sea un intercooler para un termostato radioactivo porque no lo vas a usar y sólo lo vendes pero en este caso es una línea de teléfono que todos llevamos en el bolsillo y al principio salió muy muy mal pero no doblamos la rodilla y luego salió muy bien y estábamos muy orgullosos de ello y ahí sigue y ahí sigue y yo creo una señal identidad fueron los valores que tenía que tenía la marca que luego que luego ha sido llevando a otros lados es fácil porque claro suena muy bonito y es muy lógico no tener estos valores me parece muy normal y demás pero luego no lo te los encuentras en el mercado fue muy difícil mantener estos valores o los tuviste que luchar mucho pues sinceramente es bastante difícil tenemos unos valores que no aprendes que tú tienes y que te das cuenta que el 99% de la gente los tiene otra cosa lo que las empresas le les hagan hacer costó un montón porque siempre hay un camino a corto plazo para conseguir las cosas que es mucho más rentable a corto plazo que el largo plazo y los valores son siempre de largo plazo a mí me costó tres amagos de despido pero como no cambio de opinión pues los tres amagos no se no se ejecutaron y luego salieron las cosas bien uno presume cuando las cosas salen salen bien pero también en ese momento en ese entorno es una empresa que cualquier otra empresa hubiera cerrado pero que globalia que era donde salía no la no la cerró porque era muy pequeñita para lo que era globalia pues eso el típico empleado que tienes en un sitio que no has despedido y no está trabajando y no te das cuenta de que no está trabajando y eso es lo que pasaba con pepefón luego sería muy bien cuando ya te sale bien la primera vez y ves que aplicar valores a largo plazo lo hace mucho más rentable con mucha menos personas y conseguíamos hacer las cosas el cliente estaba contentos en tener que estarle dando mensajitos raros y siendo honrado pues ya se te ha dado un respaldo para poderlo hacer en más en más sitios y los principios la del hecho de publicar los principios es una especie de compromiso porque era algo que ni siquiera los accionistas de pepefón podían cambiar o sea no existía ningún empleado que fuera a romper eso entonces cuando eso lo sabes ya desde el principio es como como un perro te pones a discutir con un perro y sabes que no va a entender muchas cosas que le digas no las va a entender te va a o te muerde o no te muerde depende de cómo de cómo te comportes tú y entonces salió bien pero fue suerte porque el entorno hizo que las redes sociales no sé ayudaron un montón porque cambió el modelo de lo que lo que dices a lo que haces las empresas seguían el modelo de yo anuncio esto y anuncio que soy plimpli y ya todo mundo piensa que eres plimpli a yo me comporto de esta forma y la gente juzga y no y nunca hablo de por lo menos hasta la época esa en la que yo estuve en pepefón jamás pepefón hablaba de sí misma ni la cali ni se autocalificaba dejaba siempre que fuera la gente la que la que lo calificara entonces pues el entorno las redes sociales el entorno en el que estábamos en esa empresa ese grupito tan pequeñito que éramos hizo que al final saliera con paciencia salió saliera bien muy muy bien y eso te da una credibilidad no deja de ser suerte porque no es estrategia y esos valores los tenías claros desde el día uno se fueron formando como como fueron apareciendo es que no tiene ni puñetería de telefonía móvil nunca había trabajado en telefonía móvil ni tampoco la gente que estaba que estaba ahí los siete que que empezamos entonces hacer las cosas como crees que las vas a hacer lo que es seguro es que no íbamos a hacer algo que luego engañarás porque da mucha vergüenza salir a la calle mirar a una persona a los ojos a que le estás engañando o que le estás vendiendo mensajitos de estos como saben de vendemotos entonces él es algo que te hace dormir por las noches dormir por las noches no tiene precio por mucho que ganes es lo que sabes el que gana mucha paz tiene puedo dormir por las noches da igual lo que gane no puede comprar quiero comprar tres horas de sueño no eso no eso se compra con el modelo de trabajo y eso cuando le cojas el gusto ya eso te engancha y no y no lo sueltas luego te escuché en una charla en el cas del 2014 que me flipó pero hizo gracia que dijiste que funcionabais bueno con el método de la absoluta normalidad sin equipo de marketing ni equipo comercial ni equipo de comunicación ni agencias sin plan estratégico ni plan de marketing y ninguno de los empleados tenía experiencia en telefonía móvil como has dicho como narices se gestiona una empresa así y es verdad por lo menos hasta ese momento jamás hubo un equipo de marketing y equipo de comunicación ni plan de marketing y plan estratégico ni nada como tú tienes principios no necesitas estar leyendo un plan para saber lo que vas a hacer en cada momento tú sabes cómo eres y te comportas como como eres los planes de marketing me me ahorro la la opinión que tengo de la que te parece un plan de marketing no yo creo que el marketing como se entendía originalmente es algo precioso es yo tengo un producto el producto se lo que vendió a un cliente y quiero ganar dinero con él entonces yo se lo enseño si al cliente no le gusta el producto y me dice por qué no le gusta veo si dentro de mi personalidad entra el poder cambiarlo como me dice el cliente y intento vender muchos y que el cliente repita por qué quiere que el cliente y que cliente lo use porque lo necesita y eso ha ido evolucionando con muchas consultoras y mucho mucha chorradita en inglés a yo tengo un producto el cliente tienes que pensar que va a ser más guapo si lo tiene o que va a ser más alto si lo tiene y que y que tenga que repetir sin darse cuenta si se da cuenta que se dé cuenta que tiene una permanencia y esto una manipulación del cerebro mensajitos tienen que rimar si no haces un mensajito que no rime no no funciona si no tienes un buen tu página web un cliente que diga el cliente es lo primero te queremos un mundo mejor y todas esas cosas pues tampoco funciona y yo creo que se ha estropeado un poquito en lo que es el concepto del marketing que sí que creó en el concepto del marketing en cuanto al sentido yo tengo un producto quiero llevarlo al mercado quiero que el cliente le guste y que repita porque quiera y que sea fiel al producto porque está contento con él y yo ganar dinero con eso eso es algo que el cliente respete que las empresas respetan entonces no hacía falta hablar de marketing plan estratégico ya te digo que los principios son el mayor plan estratégico que existe y nadie ha demostrado alguno que pueda de harto de ver planes de estos de consultoras con 16 apellidos en cinco años donde vamos a estar un 34 por ciento del fringe va a estar en orientado al object no sé cuánto son chorradas nunca se cumplen pero nadie los mira hacia atrás y luego comunicación y todo simplemente sólo hablábamos con el cliente y el cliente ya decía lo que quería cualquier periodista que quisiera llamar tenía la respuesta pero no había nunca sólo hicimos una nota de prensa en la historia de pepefón hasta ese momento en la que fue cuando cambió de propietarios en la que mandamos una nota de prensa para confirmar que no mandaríamos que seguiríamos sin mandar notas de prensa y funcionó porque era un modelo naif en un sitio la gente se sorprendía mucho porque sorprendía mucho que de repente de que de repente hicieran las cosas normales es como si ahora alguien se toma una avellana se sorprenderá mucho de ver cómo sabe una avellana estamos tanto tanto avellana con chocolate que le pones luego un barquillo un nombre inglés un envoltorio fantástico un mayordomo sirviéndolo en los anuncios es que se nos olvida el valor de la avellana de repente la descubres y dices joaquín innovador una avellana y después es la de toda la puñetera vida además cuesta 0.50 y yo gano 0.25 en vez de 3.40 y le pones ahí fijo y tal nombres extraños siguiendo esta línea más decías el otro ya en twitter hace unas semanas hablar de estos principios del marketing moderno dice que por qué vender un producto a un precio justo cuando lo puedes cobrar más caro y regalarle a un cliente algo que no quiere que va a acabar pagando él no que es lo que está pasando a día de hoy que cada vez más se venden cosas que a lo mejor el cliente no quiere se basa en el principio de que tú consideras que el cliente es estúpido así de claro porque no le puedes decir de verdad lo que vale un precio o lo que lo que vale un precio no lo que vale un producto lo que tiene entonces yo algo que tengo por 50 digo oye pues le meto le meto le vamos a hacer un regalo de nos gastamos 50 euros compramos algo para hacer un regalo al cliente le decimos y de regalo esto que vale 100 se lo metes en el margen lo pones a 51 y le dices que se lo regalas es que es ridículo ninguna empresa y estoy está por demostrarme la primera empresa del mundo que te regale algo que no tenga metido ya en el margen que tú pagas es que no es que no existe o te meten luego una de hoy te regalo esto y luego resulta que tienes una permanencia detrás que te impide sabes que hasta que no pagues el regalo no lo no puedes irte eso no es un regalo pero bueno funciona funciona porque somos becerrillos somos borreguitos y nos encantan esos mensajes de que nos manipulen es decir que al final todos tenemos parte de culpa de esto no esto pasa porque ayer funcionó esto me acuerdo lo decía un spamer ruso hace mucho tiempo que decía recibirás hoy un email de spam porque ayer alguien picó exacto 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 y porque es más rentable tú mandas dos millones y es más rentable que alguien o sea porque tardas cinco segundos en engañar a una persona toda una vida en convencerle de que de que algo es fiable sin embargo en en esta etapa de pepe font donde dice hay las cosas de otra forma curiosamente consiste resultados muy interesantes por ejemplo teníais un tiempo de vida de siete años más o menos que duplicaba la media del sector que creo que eran tres años de media aproximadamente esto lo mira por ahí a lo mejor no están bien los datos pero si hay un beneficio claro de esto porque las narices porque narices las empresas no aplican esta normal que a ti ha dado buenos resultados por el largo plazo y porque existe un miedo terrible a hablar con un cliente a la cara terrible casi ninguna empresa del mundo se atreve a hablar con un cliente a la cara necesitas mensajes formateados y destinados a ese a esa gestión del cerebro del cliente sin darte cuenta que es una persona como tú que le puedes hablar a la cara cuesta mucho porque además para hablarle a cara a un cliente tienes que tener las cosas muy limpias porque si le hablas a la cara te tienen que poder preguntar cualquier cosa lo que sea por eso la las entrevistas no tienen por qué estar preparadas es decir si las preguntas son o no te las respondo o no hay nada a lo que no se pueda responder claro así de a gusto así de a gusto y tu gente de prensa encima no pone muy mala cara están acostumbrados ya me conocen muchas gracias muchas gracias última pregunta si de esta etapa de pepefón bueno me preguntaba ismael labrador de tubalum en por twitter que capéis tenía el equipo de atención al cliente en pepefón y cómo valoraban la calidad del servicio no pues te vas a reír pero están prohibidos todos los capéis si todos estaba prohibido sólo mediamos número de clientes y cosas que fueran técnicas para resolver las cosas técnicas estaba prohibido ni una encuesta satisfacción de cliente ni un índice de tal ni un objetivo de hecho nadie en pepefón conocía ni siquiera ningún empleado conocía ni el presupuesto ni había objetivos ni nada funcionamos con la tranquilidad que las personas se van a dar de sí todo lo que pudieran y todos los años menos los primeros que fue un desastre todos los años superaron los objetivos sin conocerlos que fuerte la gente no tiene que o sea yo no puedo creer que una persona trabaja porque si te hago esto mejor si cobro cinco mil más sabes te hago esto mejor porque lo hago lo mejor posible y cuando lo haces lo mejor posible sin estar pensando en el dinero otros intereses lo lo consigues de hecho es lo que pasa con el cliente cuando cuando una empresa habla con un cliente está pensando solamente en su dinero y lo que como lo que busca es el dinero y tu objetivo va en esos dineros confundes el mensaje y te y te y te reconviertes de forma dañina qué curioso pero no había ningún capi lo puedes si lo puedes hablas con cualquier empleado de pepefón verás que no existía ningún capi te creemos te creemos porque se pueden hacer las cosas sin capi eso que aprendizaje hace dos años ya tenía apuntado ya aquí un año pero bien antes de la entrevista de hecho no ya son ya son dos en febrero es verdad entras a formar parte de la familia de telefónica inicialmente como director de desarrollo de negocio multimarca que ahora ya ha cambiado el cargo a director de clientes gran público y multimarca y eso quiere decir que encima en estos dos años te van reconociendo el trabajo bien hecho aquí y vamos entras a liderar 22 la pregunta aquí tú te imaginabas que algún día una empresa como telefónica te iba a llamar a la puerta decir oye vente a traer lo que tú haces aquí dentro pues mira cuando la empresa más grande telecomunicaciones de este país teniendo en cuenta que todos consideramos que todas las empresas de telecomunicaciones son iguales entre comillas cuando la empresa más grande decide apostar por un cambio de modelo con el cliente demostrar no sólo que es la más grande sino que es la más valiente o sea meterme a mí y hacer ese cambio es algo que no cualquier empresa y de hecho lo único que yo he visto que lo haya hecho con tamaño importante es telefónica así que para mí es algo yo yo tuvimos ya una una conversación hace tiempo yo no yo no lo creía luego vi cómo era cómo se comportaba el presidente de telefónica y cuál era el modelo de telefónica otra cosa que te cueste más hacer las cosas porque eres grande tienes una inercia y lo creí y reconocer porque si no sabéis que no lo que lo diría en estos dos años me ha costado mucho hacer muchas cosas pero todo el mundo me ha intentado explicar las cosas que no quería que hiciera nadie me ha prohibido hacer nada y me han dado libertad y si la y la prueba es que se ha hecho un proyecto como este dentro de telefónica y no hay otra empresa que haya hecho un proyecto así dentro de ella que haya tenido ese valor de hacer ese cambio tan grande desde luego muy valiente por ambas partes porque también eso a veces desde fuera parece que no había cultura al fin no decías oye no puede ser pero pero hay más cosas fíjate que la vía aquí hay un montón de personas que todas en el fondo somos personas como tú y como yo y piensan lo mismo y que tienen los huevos o como se diga en inglés de plantearse un cambio mola mola nos preguntaba carlos valbuena por twitter algo que te va a preguntar yo de otra forma pero me ha gustado como lo expresaba dice dentro de esta galaxia de telefónica te sientes a en libertad total b en libertad condicional o c en libertad vigilada estoy en libertad seguro es cierto que vigilada porque porque soy un elemento que también necesita que alguien lo controla un poco porque si me si me si me das una cerilla me pongo a quemar a quemar cosas y ten en cuenta estamos la empresa con más experiencia más conocimiento técnico de todo el país planteando unas ideas con una persona como yo que no tengo ninguna experiencia y que cuanto más pasa el tiempo menos conocimiento tengo este mercado y más me aburre entonces la la unión hace falta que yo que yo absorba muchas más cosas de telefónica de mí y yo creo que el juego está en hacer un punto intermedio es una encantadora libertad que tiene sus problemas pero que pero que la disfruto es una libertad ética nada genial nos queda claro la segunda parte de la pregunta que es muy interesante es cómo se gestionan las tensiones de innovación dentro del grupo porque al final tenéis tensiones de innovación entiendo que va por tenemos movistar tenemos o2 tenemos 20 ahí son competidores a la vez parte del mismo grupo y puede haber tensión cuando una empresa pues como luego entraremos a cómo es el modelo de dos en el fondo compite con los mismos clientes muchas veces como bienestar existen tensiones dentro de la casa con estas marcas o no existen esas tensiones no no existen tensiones son son tipos de clientes diferentes y productos diferentes y telefónica es una empresa que principalmente tiene a los mejores clientes de españa en el sentido de televisión banda ancha telefonía es un producto muy completo de contenidos había un hueco que no estaba suficientemente cubierto por telefónica que es el que sólo quiere telecomunicaciones que eso es lo que ha lo que ha cubierto dos y existe otro hueco que es más low cost más de de oferte o y tal que es el que el que el que cubría 20 yo creo que se ha demostrado bueno se ha súper demostrado que existía ese hueco entonces telefónica competía con un lenguaje en un en un entorno y otras compañías que competían con otro lenguaje en otro entorno lo vemos todo como telecomunicaciones pero es como es como decimos pero barcos coches o sea todos en transporte son transporte pero son diferentes el que va en un barco a veces no puede o no quiere ir en un coche y el que va en un tren tiene también sus preferencias la cuestión es puedes decidir dentro de tu personalidad si tu personalidad es barcos coches y trenes el transporte puedes hacer diferentes medios de transporte y ahí están conviviendo perfectamente y que siga así te voy a preguntar ahora sobre los dos porque lo habéis lanzado hace un año y medio y al menos mis sensaciones que está siendo todo un éxito qué números puedes compartir desde el lanzamiento hasta ahora cómo cómo va pues mira tenemos un cliente todos los clientes son absolutamente iguales todos tienen más condiciones todos son respetados todos se tratan como personas ya todos respondemos de la misma forma y esperamos nuestro objetivo es cerrar el año con un cliente también y si es posible incluso aguantar pues cinco o seis años sin superar el cliente no la verdad es que es una compañía ha salido muy bien los números no son públicos pero 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 está funcionando muy bien y tiene un nivel de fidelidad que es que es que no existe en otros en otro en otras compañías de del mercado simplemente haciéndolo de forma tonta pero bueno nuestro objetivo es aspirar a ese a ese un cliente a ver si lo conseguimos cuál es cuál es el modelo dos para alguien si no nos tiene ubicados todavía que que ofrecéis pues es la compañía de telecomunicaciones más tonta del mundo en el sentido de que te olvides para siempre es tú tienes telecom tienes banda ancha 300 megas hoy verás algún cambio justo hoy tienes un móvil con 25 gigas llamadas y limitadas sms limitados todo desde fijo desde móvil de tal forma que cuesta 50 euros no son 49,99 ni oferta tres por dos ni quitamos en una cuota que luego te metemos ni corre que nos lo quitan dos meses vale son 50 euros y tu factura la idea es que tu factura sea todos los meses 50 euros tiene la mejor red de fibra de españa que es la de telefónica la mejor cobertura de móvil que es la de telefónica y simplemente tu factura siempre va a ser la misma porque están eliminados todo lo que puedan ser cargos adicionales servicios de todo es un modelo la idea es olvídate de qué compañía eres se atiende con personas en españa cualquier cliente se da la razón por defecto son modelos que con los que ya había trabajado pero llevados un poquito más al extremo y acompañados de una única cobertura de movistar el espaldo de movistar es curioso y la siguiente pregunta que te hago es cómo se lanza con éxito un operador 2020 que suena como la cosa más dices hay 200.000 que puedo innovar y cómo y cómo me voy a hacer un hueco en el mercado y lo habéis conseguido cuáles son las claves es que es que la vuelva a ser lo mismo tanta consultora tanto marketing tanto tanto gurú y tantas cosas de esas sea todo mundo se ha ido lejos a empezar a avanzar en en caminos hiperbólicos de del marketing de la del customer no sé cuántos y todo y cada vez está más vacío el centro donde estamos todos que es el de las personas normales y realmente lo estaban cubriendo solamente de compañías como pepefón o como alguna como pepefón realmente entonces hay un hueco enorme para para es un hueco que no acabarán cubriendo por obligación todas las empresas de todos los sectores que existen porque no tienen otro camino se acaba el el rollo de era de ir al al corazón al al sexo sabes oa la falta de inteligencia de clientes se acaba sabes tienes que ir al modelo de hablar de tú a tú con el cliente darle servicio cumplir con lo que haces y no hacerle perder mucho más tiempo el cliente no es no debe estar dedicado a perder el tiempo con la compañía ni telecomunicaciones ni con un banco ni con un seguro ni con nada el cliente tiene que poder perder tiempo si quiere cuando va al teatro cuando va al cine o cuando va a un restaurante ahí sí que decide perder su tiempo pero no quiere estar mucho tiempo hablando con nosotros y pensamos que somos los protagonistas de su de su vida con mensajes de estos preciosos está claro que estás trayendo el normal y en a telefónica con éxito pero aquí también sigue sin plan de marketing y sin plan estratégico o ya tan obligado a tener algo bueno sé que hay uno está por ahí en un cajón yo no lo he visto pero sé que hay uno igual esta respuesta me cuesta un disgusto pero debe haber seguro que hay un plan y además seguro que es un plan si es un plan de marketing de telefónica es un plan de marketing maravilloso y seguro que es el único que hace falta pero vamos que lo tengo ahí lo tengo pendiente de leer vamos a pasar a siguiente para no te metas en más líos john palacio nos preguntaba por twitter qué pensaba de telefónica como empresa el primer día que empezaste a trabajar con ellos y qué piensas a día de hoy yo pensaba que era una empresa como todas que que tenía que podía cambiar algunas cosas pensaba y lo dicho y además cualquiera que rescate mis declaraciones cuando antes competía que era la empresa donde está la gente que más sabe de españa y la que mejor ha sabido hacerlo porque es una empresa que venía de ser pública ha pasado a ser privada con con la regulación y con todo apretando la con la gente piensa no es que se la red se le puso la red de podría haber dado la red de cobre pero la red de fibra la puso 100% privada de forma privada en el país donde donde está empresa pero era la que más invertido que es la que luego están utilizando el resto de los de los operadores pensaba que era una empresa que como todas están en un mercado que podían cambiar y ahora veo que es una empresa que no sólo podía cambiar sino que es capaz de cambiar y es la única que ha dado el paso valiente de arriesgarse a hacer un cambio en este sentido y sigues pensando exactamente lo mismo ahora que estoy en telefónica si te lo he dicho es la sigo pensando es una empresa que puede tengo mis obviamente mis discrepancias normal y hay cosas en las que me quedaba impresionado también para bien de lo que lo que es me di cuenta que es una empresa en la que puede tardar un poquito más porque hay que coordinar un engranaje una maquinaria bastante más complicada pero estoy muy contento si no estuviera contento no estaría aquí y encima pone buena cara o sea esto es poner ojitos de verdad lo digo por aquí te voy a poner hacer una pregunta esta es una experiencia personal me pasó justo el viernes y digo esto se lo tengo que comentar a a pedro y no te quiero poner un compromiso contesta lo que quieras pero recibo yo soy cliente de movistar que lo dije salvo el momento que tú estás en pepe phone que me hice cliente pepe phone a muerte luego te fuiste y dije me vuelvo a movistar que que ya no me fiaba yo tanto de que fuera a pasar pero el viernes recibió una comunicación de movistar con tres párrafos donde me contaban muy fervientemente lo guay que era más subían de 200 megas una línea adicional a 5 gigas porque era lo que pedía el mercado y luego en el último párrafo ya me ponían que me subían tres euros al mes que te parecen ese tipo de comunicaciones o le dirías tú algo tus hermanos de movistar de oye podemos hacer las cosas de forma distinta o lo ves bien a ver te voy a explicar una cosa un poco lateral por un lado telefónica es la única empresa no de españa sino de europa que está vigilada por la regulación que tiene un regulador sólo para ello vale ese regulador lo que hace es que coge los precios con los que telefónica vende hace una operación hacia atrás que nosotros ahora mismo desconocemos vale y sobre esos decide cuál es el precio al que se vende la fibra donde en los pueblos donde tú donde tú despliegas eso hace aunque parezca que no que sea complejidad de cálculos telefónica no tenga la posibilidad de muchas veces si telefónica incrementa alguna prestación o hace un cambio tenga que subir el precio parece parece no digo que sean siempre así vale pero que tenga que ajustar los precios los tenga que tocar yo creo en este caso particular que es único que voy a hablar telefónica en la parte de telecomunicaciones las líneas de móviles las segundas líneas con 200 megas ahora mismo no tienen sentido estaba simplemente en prestaciones bastante baja simplemente por esa vigilancia regulatoria que te entonces es obvio que que había que hacer un ajuste ahí ese ajuste que requiere poner líneas actualizadas a lo que tiene que ser competir en telecomunicaciones de verdad regulatoriamente tiene unas implicaciones también que volvemos a la misma ojalá telefónica tuviera la situación que tienen todos los restos de europa ese ese cambio hace que si tú haces un ajuste y dices yo quiero que todos los clientes de telefónica tengan una tenga una capacidad de líneas te obliga a subir el precio el precio en este caso es mi opinión sobre qué coste que yo lo entiendo lo que pasa como yo también vengo al mundo sasca casi prefiero que me digan te voy a subir tres euros porque subo el servicio que no me lo vendas pero eso es otra historia pasamos para adelante no te quiero meter en más líos es que hasta los motivos por los que tú subes el precio están regulados todo vale eso lo tiene que ser curioso el vivir así eso sí que es vigilancia libertad vigilada nos preguntaba guillén barnolas el cteo de bq y que arrastran soft print por twitter y me gusta esa pregunta dice me gusta que le gusta tu metodología trabajo pero cómo es un día tuyo y cómo eliges a tu equipo porque al final consigues hacer cosas que parecen sencillas pero que nadie más la es capaz de hacerlas no sé cómo elijo a mi equipo tengo tendencia a que a que todos los que son extremadamente peculiares acaban contigo acaban trabajando conmigo los los incomprendidos en pepe font el equipo lo elegí sin mirar por supuesto siempre sin mirar el currículum con entrevista personal por tipo de persona que era y simplemente garantizando que no habían trabajado antes en telefonía móvil y eran todos muy raros me tocó como era un tío un tío muy gracioso pero muy hábil uno muy cuadriculado otra que nunca estaba contenta con nada pero era una máquina de trabajar otro que una dificultad de relación bestial pero una efectividad trabajando asombrosa es un equipazo muy bueno luego aquí en en telefónica era el mismo equipo que estaba en 20 exactamente el mismo equipo es el que hay que ahora mismo hace 20 y o 2 y entonces el equipo sale ahí ha sido un cambio más grande pero ha habido muy poquitos cambios en el equipo al final las empresas son las personas yo creo que las personas es cuál es el proyecto cuál es el modelo y cómo y cómo funciona reconoce que yo soy yo soy complicado para algunas cosas pero no yo creo que no se basa en el equipo y el trabajo es que te cuento mi modelo de trabajo me van a despedir no sé si no queremos que te despiden cuenta lo que puedas contar debería hacerlo pero cuando haces un negocio te fijas la misma gente que hace 20 la misma CO2 factura varias veces más de lo que facturaba hace un año y pico y cuando simplificas muchas cosas y eliminas muchas cosas que no hace falta hacer te sobra mucho tiempo para hacer más cosas por eso yo creo que el reto ahora es que me han puesto más cosas para ver si me falta tiempo espero en cuanto te vas quitando te quitas comités comités de seguimiento comités de seguimiento de power points power points de power points comités de seguimiento de power points de power points vas cogiendo ahí vas tomando decisiones más más normales yo creo que todo se puede hacer en menos tiempo reconozco es un poco es un poco caótico es muy de persona a persona siempre lo que sí que es algo evito en el equipo a cualquier persona que yo piense en una reunión no ha tenido se ha callado algo por el miedo a cuál pueda ser mi respuesta necesito que todo el mundo diga lo que piensa porque te está dando una oportunidad de cambiar las cosas al final quien dirige es el que toma la responsabilidad que toma la decisión pero yo siempre tengo que estar tranquilo sabiendo que toda la gente que está en mi equipo puede opinar todo y por eso tengo gente que al final son polémicos porque al final me meten mucha mucha acera a mí y cómo se genera ese ambiente de trabajo para que todo el mundo realmente sienta que puede decir lo que piensa porque no es muy complicado yo creo que la responsabilidad del 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 directivo hacer que su equipo le diga lo que lo que piensa si no si no consigues un equipo que diga lo que no es una cuestión del equipo si no si no consigues el clima de confianza suficiente para que te expliquen lo que lo que piensan es que estás haciendo algo mal o que o que no te estás comportando de forma adecuada a veces como a mí se te pasas de frenada y te la y te la comes de vuelta pero pero yo no creo que sea un modelo de gestión o una es una forma normal estamos hablando con un cliente en nuestro caso que es un cliente normal de la que su forma razonada misma que nosotros que toma decisiones igual que nosotros incluso con mucha menos información que nosotros no hace falta estar viendo 16 termómetros 200 kpi 300 líneas 200 análisis para ver cómo tomaría un cliente una una decisión cuando la va a tomar con la misma información que nosotros que nosotros vemos y no hay que tener miedo a tomar a pensar que cuando estás tomando una decisión toda la información que manejas debes tener en cuenta que es como si estuviera el cliente sentado en la mesa y la viera contigo si tienes algo que callar el cliente lo acabará averiguando seguro o sea que al final si estás una vez está diciendo esto no sé cómo lo va a aceptar el cliente mal vas no completamente seguro es mejor no hacerlo venga es que al final es todo como parece muy simple pero es muy complicado yo gracias a todo esto nos preguntaba también nacho armeño de start up explode por twitter algo que nos decía por twitter que ni siquiera entendía la pregunta voy a tratar de transmitirte lo a ver si soy capaz básicamente nos decía cuál es tu manera de asignar capital presupuesto para que una empresa sepa llega a lo que tiene que hacer en cada momento esta es la misma pregunta que esta sí que la he leído en twitter que leída en twitter no la entendía pero que ahora que me la has leído tú ahora sí que tampoco la entiendo igual a ver nacho yo conozco a nacho porque porque participó con el start up explore y es un gestor bestial entonces esa pregunta se la haría yo a él él sabe perfectamente como es un es un mago de cómo se gestiona el presupuesto y los y los proyectos no soy experto en tengo un tengo un problema mental los números se me olvidan muy rápido soy experto más o menos en en entender los modelos y en defenderlos entonces no sé cómo se gestiona nunca he estado gestionando presupuesto nunca he estado mirando al presupuesto pero jamás he gastado de más de hecho pepe form cuando nació y cuando estuvo funcionando fue el operador que menos inversión había hecho en el lanzamiento de todos y como lo consigues no gastando en gilipolleces siempre lo mismo quitar los gilipolletes para que te voy a comprar algo para luego regalártelo para luego decirte que te lo que te quiero mucho y que te lo regalo y cobrarte de más es me salto el comprarlo me salta regalarte me salta decirte que te quiero me salto el te saltas todo el mensaje la compra el coste y luego las finanzas son súper sencillas porque es tengo un cliente el cliente me paga esto y ya está no tienes nada más simplificas ofertas simplificas absolutamente truco no tienes oferta no tienes descuento no tienes promoción no tienes financiación no tienes entrega de terminales no tienes subvenciones no tienes permanencia no tienes reglas que todo eso se te hace una un un lío enorme para luego controlarlo curioso joe me gustaría ser capaz de aplicar esa ese sentido común a mí también es que luego el día a día como que te lleva por otros derroteros siempre hablamos esto muy sencillo pero luego la realidad es que no lo que el siguiente objetivo que tienes que cumplir lo fácil es meter un truco para para conseguir ese efecto el puñetero corto plazo es que es lo que nos mata nos mata siempre el corto plazo el hacer cosas que den resultados a corto como decía john lennon la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otros planes cuenta razón también decís en un tuit y esto ya va más allá más allá de esto no hablabas de alguien preguntaba un problema que le había sucedido y comentabas tú esta es una estafa muy común te llaman diciendo eso básicamente que te van a subir el precio lo que sea que es una mentira para cabregarte luego te llama otra persona de la compañía que hace la estafa y te pillan caliente te vende su servicio este tipo de cosas en tanto en sector telco incluso en energía y demás como los que van por las casas vendiendo contratos y demás y al final es todo muy farrullero porque en mercados tan grandes y que tienen tanta regulación pasan estas cosas todavía por eso no lo tienes que preguntar a mí si yo estuviera no es la regulación si yo si yo controlara eso te aseguro que estas prácticas cualquier práctica que fuera engañosa respecto al cliente me la calzaba pero pero rápido pero cuando ocurre eso ocurre mucho es dramático yo te llamo el nombre de la compañía a la que estoy mancillando su nombre para decirte que te voy a subir el precio y a los 20 minutos te llamo de otra de otra compañía sabes para venderte mis servicios o sea este cabreo con el nombre de la compañía y luego te llamo y hay compañías receptoras de esos que aunque no lo saben se están beneficiando de ese negocio y hay este fin de semana han llamado a mi padre 89 años de movistar que él es cliente de movistar obviamente bueno obviamente no ya era cliente de movistar antes de que yo estuviera y le ha llamado un señor con su nombre además josé serraíma y tal y y le hace una encuesta como si fuera de movistar y todo mi padre amablemente ha perdido 15 minutos responde la encuesta para luego decirle pues yo todo esto se lo puedo dar con mucho mejor precio de otra compañía es una ofensa eso terrible pero hay muchos engaños o sea se puede vender algo está al extremo de vender ocultando cosas está al extremo de vender engañando que es lo que lo que se hace en esas prácticas pero deberían estar penalizadas pero siguen cada vez son más comunes las permanencias escondidas ahora mismo todas las compañías excepto movistar casi todas las compañías tienen alguna permanencia pero no la ves en ningún lado eso sí cuando te quieres dar de baja entonces te aparece en toda la cara es gracioso y además el cliente ya asume que no va a poder luchar contra esa contra esa permanencia o contra esa condición esta mañana en twitter estaba escrito en privado para no para no generar así polémica al entrar con las peleas pero luego te entran los una chica que la habían robado con la tarjeta de crédito unos billetes de y entonces no porque me han robado todo el mundo joder no sé cuánto es una putada llegar a la policía y tal escrito por privado y yo no te falta ir a la policía a ti no te han robado nada te vas al banco y dices al banco que retroceda tu cargo claro vale porque estás en tu derecho porque nadie te ha robado a ti han robado a una aerolínea a otra no no pero es que el banco me dice es mi sucursal de 20 años y me dice que denuncie que tengo que poner la denuncia porque son parte del del problema de la pérdida si la pero vamos a ti nadie te roba nada y nadie tiene y si haces esto verás como te lo devuelven automáticamente el dinero entonces funcionamos a la dificultad de de gestionar los engaños y las reclamaciones con las empresas a mí a mí lo que me choca es que a día de hoy que pues desde el gobierno lo que sea no se haga nada o sea no lo puedo entender porque es algo muy habitual sea lo que es más complejo hacerlo no sé pero el caso es que ha pasado mucho tiempo nos conocemos todos todas las prácticas y si metemos en verdaderos líos a clientes hay que a veces un cliente le metes un lío porque te falla la red y lo dejas una semana un mes sin conexión ya hay bastantes líos normales como para meter en líos de otro tipo por engaños allá por 2015 comentabas que en 2014 pepefón había declarado más beneficios impuestos en españa que apple google y facebook como tendríamos que cambiar la regulación para que no pasen estas cosas porque porque recordemos que pepefón siempre fue una empresa relativamente pequeña y poca gente y todas estas empresas son mucho más grandes bueno era pequeña pero daba mucho dinero porque tenía muy poquitos empleados y era todo muy sencillo no sé cómo se cambia la verdad es que no soy no soy experto pero eso era un dato y era cierto entiendo que hay otra gente que sabe porque a veces cuando piensas una solución resulta que hay algo técnico que hace que no sea aconsejable o que perjudique a otras empresas otras personas no me atrevo a decir cómo lo resolvería al final casi siempre lo que se está haciendo es como intraemprendiendo de alguna forma no en estas últimas etapas en pepefón desde globalia ahora en odor desde desde telefónica como es intraemprender no porque gran parte de nuestra audiencia son sobre todo emprendedores y seguramente no entiendan las complejidades o la diferencia que supone emprender desde una gran compañía que te da muchas cosas pero que también te requieren muchas otras que habitualmente no estás acostumbrado a ver esa tiene mucho más mérito el que es un emprendedor de verdad que es el que sale con su dinero a la calle a iniciar un nuevo negocio y se la juega y se lo persigue y empieza haciendo todos los papeles hasta el final y que la mayoría silenciosa se palma y luego vemos empezamos a ver ejemplos de estos de las empresas que tienen éxito que son una entre varias que muchas veces han tenido suerte porque el entorno ha coincidido y que las consultoras no las agrandan con los casos de éxito que todos sabían porque iba a funcionar pero cuando fallan nadie es capaz de adivinar que funcionan esa gente sí son emprendedores estoy entre emprendimiento es cierto que toda mi vida me ha tocado hacer cosas desde cero nuevas en empresas pues desde 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 los sistemas expertos cuando estaba en la universidad hasta lanzar la banda ancha en ono cuando era sólo televisión y y y telefonía y eso era como raro pero esto nunca se ha hecho no se hace así hasta el comercio en el corte inglés donde también era algo en algo no que hubiera recibido lo mismo en cada en cada el pepe font lo mismo en una era un low cost dentro de una low cost aunque no me gusta mucho esa palabra dentro de una empresa contraria a low cost y en el fondo aquí fíjate ha sido donde es más fácil o sea montar uno o dos dentro de telefónica es donde ha sido más 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 fácil igual por la historia pero eso eso no es emprendedor quizás es iniciador de cosas raras dentro de dentro de de empresas y que hasta la tenía mucha suerte más se ve bien pero no tiene el mérito que tiene un tío que se la juega desde cero por fuera más allá del mérito que bueno yo creo que todo tiene sus complejidades qué cosas o que qué es la parte más compleja de emprender desde desde un corporate o de arrancar algo de cero pues entender que el que todo pasa por un cambio dos cambios un cambio cultural de la empresa y otro es un cambio de la mentalidad o de las formas de ver las cosas de quien decide entonces quien decide tiene que ganar una confianza a pequeños pasos viendo pequeñas cosas que funcionen va ganando confianza y luego en las empresas tiene inercia a hacer las cosas durante toda la vida entendiendo que funcionan así durante toda la vida que es normal que ocurra entonces tienes que luchar contra esos dos modelos pero también si miras hacia atrás sólo las empresas que se han enfrentado a cambios o que han hecho cambios constantes son las que las que las que sobreviven tienes empresas ahí que han quedado como han quedado como kodak nokia blackberry todas esas y tienes empresas que yo pensaba que estarían hundidas como microsoft que han tenido un cambio de modelo más precisamente hacia hacia modelo de cliente y que han vuelto a resurgir sanidad al número uno de la número uno del mundo entonces él es una cuestión de paciencia en una persona como yo que tiene muy poquita paciencia pero pero que pero que sé lo que es a largo plazo el luego el luego aunque tenga poca paciencia sí que por lo menos puedo mirar un poco el medio a largo plazo y sé que poquito a poquito se acaba se acaba consiguiendo cómo gestionas tú esa poca paciencia en el para trabajar como una hormiguita en el largo plazo porque tiene que generar algo que haga que explote pues con la paciencia que da el dormir bien saber que lo que estás haciendo por lo menos puedes estar equivocado que seguramente estar equivocado en muchas cosas pero estás tranquilo todas las noches cuando llegas a casa y duermes tranquilo porque sabes que es un poquito pues oye si yo quiero ir a parís pues me quedo contento sabiendo que mañana estoy en zaragoza no estoy en parís pero estoy en zaragoza si estaba en madrid si salgo desde madrid ya sé que eso es un avance pues otros querrían estar en parís de golpe otros harían trucos para llegar a parís otros te dirían que están en parís pero no están en parís te ponen un cartón piedra con una luz y te dicen que estaba en parís la cuestión es ir aunque sea poco a poco si no sé si no sé si no se va sí que es un problema si se va y se tardan 10 años pues mejor que si se va y se tarda y se tardan 20 eso no se pierde sobre todo mi motivo para trabajar es poder hacer cosas y ver cómo se van cambiando cosas poquito a poquito no es una es un es como un polo no quieres que se acabe nunca así que ahí te da paciencia por lo menos los preguntaba también por twitter no encuentro quién y que me perdone tú que básicamente nos preguntan crees que se podría aplicar el modelo este de normal y que estás aplicando no dos en moviestad bueno el hecho de que ahora recientemente haya cambiado de puesto quiere decir que 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 se ha visto cosas de o dos lo que hablábamos de ver las cosas poco a poco se ha visto cosas de o dos que bueno primero había mucha gente que apostaba ahí que que lo de pepefón dentro de telefónica que era imposible porque una cosa es de celta pues se ha demostrado que la compañía más grande de españa y la más fiable técnicamente todo es capaz de hacer eso y que funcione muy bien ves cosas que ya estás viendo en pequeño que ves que sí que funcionan dentro de la estructura telefónica porque o dos es cien por cien estructura dentro de telefónica todas las operaciones sistemas todo es cien por cien dentro de de telefónica ves que funciona bien y dices oye pues voy a empezar y estamos llevando cosas hacia 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 arriba hacia movistar y en el momento que tiene pues coge las llaves si quieres para para hacer más cosas aquí y dices vale pues las cojo pero pero ya sabes dónde voy a conducir entonces pues él está el empujón que es un respaldo al modelo el plantear que eso que eso suba porque es eso demuestra madurez porque está asumiendo que tarde o temprano el modelo más normal hacia el cliente se va a acabar imponiendo sí perdona no no dale dale no ya no le doy perdón lo te voy a preguntar para que la también la audiencia lo entienda tu cambio dentro de telefónica lo hemos comentado antes ahora pasas a lo tengo aquí apuntado porque no me lo sé perdonad el a gestión director de clientes gran público y multimarca esto qué significa es una buena pregunta es más o menos reciente pues antes llevaba multimarca que son dos y 20 ahora llevo multimarca y luego también me estoy encargado de hacer un cambio en todos los puntos que son de relación con el cliente es decir soy responsable de los canales de las tiendas de la atención al cliente del mil cuatro del de la del online de todos los puntos dentro de la experiencia del cliente que tocan con el cliente que no es el producto ni los precios ni el marketing ni si me hacen a mi director de marketing sería una risa por eso en la en bueno también llevo las ventas que es que es el peor tío para llevar las las ventas que hay pero es es digamos que un empujón hacia hacia intentar impregnar o ver con un poquito la visión la visión un poquito lateral toda la relación de cliente que hace es una empresa cuando lleva mucho tiempo con muchas personas gestionando de una forma a veces no te paras a mirar y hay cosas que podrías hacer de otra forma y es el inicio de un camino también es muy largo es un es un madrid-parís pero estamos por guadalajara interesante yo llamar al mil cuatro con todavía más ganas cuando cuando tenga que llamar pero sí que es verdad que tiene ser complicado el porque se llega a esto movistar ha llegado a lo que es por muchísimos años acumulado muchísima experiencia es decir vienes a refrescar todo eso movistar ha llegado a lo que es primero porque insisto y esto lo puedo decir con 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 la cara bien alta porque lo decía cuando estaba en pepefón movistar tiene a la mejor gente y te lo digo de verdad y además siempre decía los mejores ingenieros de españa los mejores de telecomunicaciones de españa los mejores tíos de empresas de españa tienen que estar primero en movistar luego en en vodafone oranso y luego en vodafone para no poner 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 órdenes porque son las empresas que más grandes con diferenciada en telefónica telefónica ha llegado donde está y es un ejemplo mundial o sea ten en cuenta estamos en el país que gracias a telefónica es uno de los primeros países en despliegue de fibra del mundo el sistema con el que despliegue telefónica es ejemplo para mucha gente del mundo hay gente que se queja no es que a mi pueblo de dos casas no llega sabes tienes países mucho más grandes que telefónica que ciudades de de cientos de miles de habitantes no tiene no tienen fibra y toda la zona vacía de todos los pueblos pequeñitos si llegas porque telefónica invierte su propio dinero en hacer que llegue a esos pueblos donde otra empresa no le interesa llegar telefónica seguir adelante porque ha hecho apuestas por cambios serios hizo la apuesta por él cuando empezó la el adsl hizo la apuesta cuando empezó la fibra hizo la apuesta por los contenidos hizo apuestas que es que son que son gordas entonces ha dado ejemplo no tiene no podremos todos criticar yo lo he criticado mucho pero ha dado un ejemplo de 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 saber estar pues vamos a cambiar de tercio cuáles son las startups y empresas españolas que más te gustan por su filosofía empresarial más allá de de movistar telefónica o dos pues aquí soy yo siempre digo las mismas que son dos empresas dirigidas por dos mujeres que me parecen brillantes una es hola luz carlota pí carlota pí y otra es we are nighters el de la pepita marín la cacho es asombroso con las dificultades que lo ha hecho es asombroso y cómo vende y cómo ha sacado adelante el proyecto del modelo son empresas que las identificas y ves que tienen un modelo que luego tendrá sus problemas sus ventajas y todo pero por encima ellos en un modelo incluso aunque lo hagan mal bueno pepita la hemos tenido ya en el podcast a carlota me lo me lo apunto si pepita la es que bueno yo la tuve un evento que hicimos de comerse hace siete o ocho años cuando empezaban y me fascina lo bien que les está yendo ahora con tantos años trabajando desde el barro un negocio que a nadie en la vida se le hubiera ocurrido hacer y a los dos que se le hubiera ocurrido hacer todos hubiéramos pensado que que hubiera fracasado pero fíjate cómo están la leche y ahora abriendo van abierto tienda en paris desde aquí un besazo porque es una referente nos preguntaba alberto sánchez por twitter a qué otro sector te gustaría exportar tu normal in bueno por ponerle un nombre le damos marketing como tú no le das marketing ahora mismo arrasaría con las telecomunicaciones con la banca con los seguros y con la electricidad vale todos los sectores todos los sectores que son servicios que estamos obligados a tener y en el que asumimos que todas las empresas son iguales y o sea cada 30 segundos que una empresa de ese sector nos hace perder es tiempo tirado a la basura pues nada apuntarse aquí gente que quiera desrumpir sectores pues aplicar ya tienes a la luz está aplicando un modelo muy valiente en la electricidad y encima va creciendo telefónica está cambiando en telecomunicaciones es grande y cuesta pero ya tiene el modelo pepefone es un es un empresote también en bancos se me ocurre cuál es la siguiente pregunta te la hago para no que no te haces líos pero otra pregunta de nacho armeño que ya vamos a ir acabando cuál es el libro que más está influido a la hora de gestionar empresas no sé si me ha influido un libro a gestionar empresas pero los dos libros que más veces me he leído son juan sábado el gaviota cuando era más jovencito que es alguien que persigue un sueño da igual cómo sea ese sueño de formato lo que sea y sobre todo principito que es un libro de filosofía pura cada página de principito es es filosofía pura que vale para cualquier para empresas para personas para relaciones y para y para todo curioso que no sé si me ha si me han influido o no pero vamos si me los he leído a lo mejor dos mil seiscientas veces cada uno y y no tengo parece el otro día me lo regaló un compañero la semana pasada en en formato mini el principito a que guay pues nada a leerselos yo a recordarlo porque no no lo he leído el primero sin él es un poquito más infantil es una 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 gaviota que es juan salvador que mientras todas se dedican a a comer alimentarse sobrevivir decide que quiere hacer vuelos perfectos y entonces es marginada porque porque es lo que quiere la superación de del vuelo y no le estás siguiendo con la comida y con la carroña y todo es el es una historia muy pequeñita también muy cortita como esta gaviota evoluciona hacia lo que hace lo que quiere ser es un poquito es para leerlo en el fondo al principito al principito se le llama rápido pero son dos libros cortos vale pues nada me lo apunto para leerlo es uno muy inspirador te lo lees en un día ya para acabarte es emprendiendo desde fuera de un corporita futuro y si es así que te gustaría montar no lo sé no lo es que no soy ambicioso con el dinero todos los cambios que he hecho en mi vida siempre los he hecho renunciando a mucho dinero o sea no los he hecho justo al revés que todo el mundo que hace los cambios por dinero yo todos los he hecho renunciando a dinero pero respetando mi libertad y mis principios entonces veo lo de emprender un proyecto propio por una cuestión a lo mejor de éxito económico que yo no consigo que me llegue no consigo que me llame la luz esa del éxito económico verlo como un placer creo que hay que estar desahogado pero no creo que sea un objetivo entonces el otro objetivo es el éxito profesional yo el éxito profesional realmente cuando estás en proyectos grandes conseguir hacer cosas cambiar cosas en proyectos grandes eso sí que es éxito profesional ya es donde está mi ahí sí que está mi ambición entonces me veo más en un sitio como un teléfono en cada intentando ayudar a cambiar las cosas que empezando de pequeñito un negocio también tengo 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 muchos amigos en el mundo de emprendimiento y soy micropartícipe siempre siempre simbólico en algunas en algunas startups pero no no veo de hecho en todas siempre digo no quiero ni ver los números ni nada ni me contéis la historia ni porque no apuesto las personas vamos que te ves aquí mucho tiempo por lo que dices me veo aquí hasta el último día que esté aquí toma ya eso sí que es me voy a acabar con una última pregunta que ahora que hablabas me apetece cómo compaginas tu vida personal y profesional teniendo en cuenta siempre al final tienes cargos que requieren mucho de ti los cargos que requieren mucho de mí esta pregunta vuelve a ser otra vez sensible me va a volver a costar estar en la calle pero yo creo que todos los trabajos se pueden hacer lo que está claro es la cual es mi prioridad lo tengo clarísimo es mi familia y es yo trabajo para ser feliz para no llevar mis gustos en mi vida personal que es donde 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 soy feliz con la gente que quiero y todo afortunadamente también quiero a muchas personas con las que con las que trabajo entonces yo no creo en el modelo de estar 24 horas al día trabajando pero creo que cuando estás 24 horas al día trabajando es que estás perdiendo mucho el tiempo vale las cosas más en cuanto más mayor es tu puesto es mucho tiempo tomando decisiones pero no la prioridad la tengo clarísima pero clarísima bueno muchos aprendizajes pero muchísimas gracias por ser como eres por todos estos aprendizajes y también por lo que me toca por la facilidad que nos has puesto para poder hablar contigo y aprender de ti gracias a ti pero que le que ha sido yo siempre digo que sí es algo que sea un problema o un momento así pero no no tengo lo puedo corroborar la verdad que no por tu parte y por la de tu equipo de hecho carlos de sailor estaba estaba como protestando y le me acuerdo de la enseñanza por lo privado que si que hablas con la gente de comunicación que por mi parte no hay no hay problema lo que más que es cierto que luego me pregunto pero quiénes son y ya no le respondí me lié pero no carlos como sé que no se escucha carlos ya sabes tira tira por aquí a los compis de comunicación que a mí me han tratado como un rey bueno a más a más de verdad es lo mejor que tiene lo que lo que sí que tiene telefónica diferencia respecto al resto de las empresas del universo y de parte de lo de fuera es la gente de la gente de comunicación la leche teniendo en cuenta cómo soy yo de raro que es que me tenían que haber que haber pegado o metido en una jaula el primer día la verdad es que es una delicia es una delicia y no menos para ahí y no lo digo por peloteo porque lo digo de verdad es una delicia lo corroboro pero muchísimas gracias a vosotros todos los hombres tienen estrellas pero no son lo mismo para diferentes personas para algunos los viajeros las estrellas son guías para otros no son más que pequeñas luces en el cielo para otros los eruditos son problemas pero todas estas estrellas están en silencio tú sólo tú tendrás estrellas como nadie más las tiene en una de las estrellas estaré viviendo en una de las estrellas me reiré y entonces será como si todas las estrellas se rieran cuando miras al cielo por la noche tú sólo tú tendrás estrellas que pueden reír y cuando tu dolor se consuele porque el tiempo alivia todos los dolores estarás contento de haberme conocido siempre serás mi amigo querrás reírte conmigo y a veces abrirás tu ventana así que para ese placer será como si en lugar de las estrellas tuviera dado una gran cantidad de campanillas que sabían cómo reír así se habla en el principito sobre vivir bien y tener una buena vida de amar lo que te rodea y vivir con pasión en definitiva la base para aprovechar nuestro paso por el mundo muchísimas gracias a Pedro Serraima y su equipazo de comunicación por hacerme la vida tan fácil para poder entrevistarle si os digo la verdad casi lo he hecho sin hacer nada vamos me han puesto alfombra roja y es muy accesible y bueno y también muchísimas gracias a Pedro por compartir sin tapujos como siempre lo hace compartiendo su visión del marketing moderno y de cómo tienen que mejorar las marcas su relación con los clientes estoy seguro que la semilla que ha puesto Pedro al revolucionar un sector tan comoditizado como es el de las telecomunicaciones esa semilla va a extender sus raíces por multitud de empresas de nuestro país y cambiará el mundo empresarial para mejor también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo me despido deseándote la mejor de las semanas y con esta cita del libro Juan Salvador Gaviota que nos recomendaba el propio Pedro en Juan Salvador Gaviota se nos explica con mucha sencillez una gran verdad que es la siguiente Juan Salvador Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y el enfado son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta y consiguiendo alejar esos sentimientos de su pensamiento fue capaz de vivir una gozosa y larga vida y saludo en el плохо Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.